En el inicio nos costó acomodarnos y ante la presión del rival, sobre todo en nuestra salida, creo que logramos identificar que no podíamos salir tanto en corto, sino buscar a Matías, buscar a Leandro, buscar a Méndez, porque prácticamente estábamos quedando mano a mano. Y bueno, lo pudimos visualizar, lo atendieron los chicos y tuvimos los espacios necesarios para haber anotado el gol y algunas situaciones muy claras también. Con respecto a lo que me preguntás sobre Guillermo, creo que, si mal no recuerdo, me voy a referir al gol porque creo que no tiene tanto que ver con el despliegue de Guillermo, sino con la intención que arranca, que arranca cuando nosotros iniciamos el córner en corto, donde hay una serie de pases de lado izquierdo, corrícame si me equivoco, quiero recordar la jugada, creo que Matías en algún momento tiene para tirar el centro y elige no tirarlo, jugar para atrás, creo que ahí entra en juego Guillermo, aparece Matías, tira una pared con... Con... Conmigo. ¿Con vos? Sí, después con Leandro. Bien, después tira una pared con Leandro y queda mano a mano con el arquero y después la definición.